Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, viernes 3 de julio del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. El miércoles en el municipio de Sombrerete, sobre un predio llamado Puerta Blanca, fue encontrada una fosa clandestina con diversos cadáveres en su interior. Al arribar personal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, se encontró a simple vista restos óseos. Sin embargo, al realizar la excavación se recuperaron cinco cadáveres que permanecen en calidad de no identificados. Tres de los cuerpos corresponden al sexo masculino y dos al sexo femenino. También fueron situadas prendas de vestir al igual que calzado. De nueva cuenta, Armando Rosales Torres, médico especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de un video publicado en redes sociales, expuso la falta de insumos y la mala calidad de los pocos que son entregados. En el video señala que se siente traicionado por el director del Hospital General en Zacatecas del IMSS, junto con otras autoridades y la delegada del sindicato de turno matutino, ya que expresa que mandaron citar a los compañeros de cirugía general, donde se percataron que de una manera perversa y mañosa, según lo mencionó, realizan un rol donde especifican que todos los médicos no familiares deberán de atender pacientes en el área COVID. Para combatir el desabasto de medicina, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado o Delegación Zacatecas inició el proceso de adquisición de medicamento. La Dirección Normativa en Salud instruyó que se realicen compras individualizadas, efectuadas por cada unidad médica que lo requiera y de acuerdo a sus necesidades, derivado de la escasez de medicamento originado en el Centro Nacional de Distribución. Para cualquier información referente al tema, la ciudadanía puede comunicarse al número 9256525 ext. 66004 o al correo electrónico jesús.benavides.gov.mx. El programa de reducción de la movilidad vehicular hoy no circula cambió nuevamente la forma de operar. Seguirá vigente hasta que termine la contingencia sanitaria. A partir del 6 de julio se suspenderán los filtros de revisión que se efectuaban en las principales arterias viales de la zona conurbada. Y en sustitución, cualquier agente de seguridad vial podrá detener y asegurar los vehículos que inflinjan el rol de circulación. De acuerdo a la Secretaría de Salud de Zacatecas, el mes de junio cerró con un total de 2.327 picaduras de alacrán. Las cifras revelan un aumento considerable ya que haciendo la comparativa de números dados a conocer en inicio del mes, concluyó junio con el doble de casos. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.